¿Qué hay que hacer cuando uno quiere formar una estancia? Nos está mostrando qué hay que hacer cuando uno quiere formar una estancia. Vimos en la selección de terreno los diferentes tipos de potreros, pero hay algo bueno que hay que tener en cuenta. La tecnología trae cosas buenas que hay que adaptarlas. ¿Por qué? Porque bajan los costos de producción y hacen que el ganado tenga mayor eficiencia. Por eso, el doctor Tulio nos va a hablar del uso del alambrado eléctrico en las estancias. Estamos en la estancia 47, ubicada en el Potrero 47, Puerto Pinasco, presidente Ayes, perteneciente a la empresa agrícola ganadera Ña. Nosotros tendríamos que también tener animales adaptados al lugar en donde nosotros estamos. En este caso, estamos mostrando un área de Carandaltú, un campo bajo, con pasto clavel. Y se observa la raza Brangu, muy bien comportada en este lugar. En este momento estamos viendo vacas con cría al pie, obteniendo un elevado porcentaje de preñez en estas áreas. Se puede observar el manejo de los potreros solamente con alambrado eléctrico, divisoria de los potreros y la distribución de los animales en el campo. Están observando el uso del alambrado eléctrico como un recurso también en el manejo de la hacienda. Sabemos que el costo de un alambrado eléctrico es mucho más bajo que un alambrado convencional. Nos permite dividir los potreros en parcelas mucho más chicas, manejables. El animal es mucho más dócil. Nos trae mucha ventaja el uso de esa tecnología. Estamos mostrando un área de campo natural como uno de los recursos que presenta esta propiedad. Y aprovechando esta área de campo natural, como primera medida comenzamos a trabajar alambrando con alambrado eléctrico, que es un costo muy bajo y así también ya aprovechar esas áreas naturales con el tipo de ganado que ustedes están viendo, que es el tipo brangu adaptado a los campos bajos. En esta área estamos utilizando más o menos 3 hectáreas por unidad ganadera de 400 kilos, dividido en pequeñas parcelas de 60 hectáreas cada piquete. En este lugar tenemos 5 piquetes de 60 hectáreas totalmente electrificados. Para medir la carga animal, se tiene como referencia a lo que nosotros llamamos unidad ganadera. Y aquí en el Paraguay nosotros le damos como promedio, promedio de la vaca, 400 kilos. Y ahí tomamos nosotros, hacemos el cálculo de la carga animal por unidad ganadera. En esta área nosotros estamos calculando 3 hectáreas por unidad ganadera. O sea que en este campo natural de Clavel están utilizando 3 hectáreas por cada unidad ganadera, 400 kilos. En este lugar podemos observar que tuvimos que elevar el camino de acceso a la propiedad, porque es un área de campo bajo y pueden ver el préstamo que se tuvo que hacer para cargar el camino. Estamos más o menos entre 50 a 60 centímetros del nivel del potrero. Estos préstamos también son aprovechables como el abastecimiento de los animales para beber agua en cierta época del año, porque esto también llega a secarse todo en los momentos de seca. Pero nos facilita también cierto manejo con el tema del alambrado eléctrico. ¡Suscríbete al canal!